1, 2, 3 Que distintos los dos Tu vida empieza Y yo voy ya Por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir Tengo pereza Sin embargo Cuel busca la tibieza El sol la planta Para que des Calor a mi tibieza Que cerca y que lejanos Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando en la luz Más como un ave Más al mirarte Cércame figuro Que yo soy Un castillo abandonado Y tú un rosa Abierto junto al muro Don Guillermo Rodríguez Gloria de nuestra música ecuatoriana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video